la casa de los famosos primer finalista rome poderoso y yo estoy súper contenta de que mi leoncito bello una vez terminó a que amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que pasó el día 7 de mayo del 2024 del día martes 7 de mayo vamos a tratar de hacer estos resúmenes ya me los habían pedido anteriormente de que hay gente que no puede ver todos los vídeos que hacemos porque son demasiados entonces algunos me decían que hiciera un resumen general de todo el día entonces vamos a comenzar a hacerlo depende de cómo veamos el apoyo a este tipo de vídeos si vemos que le brindan mucho apoyo que tiene bastantes visualizaciones likes comentarios pues lo continuaremos haciendo si no pues volvemos a la dinámica de siempre y en lugar de este vídeo pues hacemos otro tal vez de un poco más interés pero bueno vamos a comenzar esto pasó esta mañana bueno la mañana del día 7 tenemos a paulo sabemos que siempre paulo y patricia eran de los primeros en despertar todos los días los teníamos aquí en los sillones antes que todos y pues siempre platicando de maripili de los cuartos de todos en general pero siempre eran los primeros el día de hoy desafortunada o afortunadamente paulo está el solo como sabemos salió eliminada patricia y pues ahora se quedó el solo y pues cabe mencionar que si le extraña demasiado muchas gracias desde el fondo de mi corazón estoy en deuda con ustedes yo sabía yo tenía mucha fe en ustedes gracias por permitirme estar aquí una segunda vez y pues ahí vemos el comentario de paulo dando gracias al público por darle la oportunidad de estar una vez más aquí en la casa de los famosos lo vemos como les digo ahí solo por ahí estaba dedicando algunas palabras a patricia que como sabemos era una pieza fundamental en el cuarto juego e incluso hasta llegaba a ser líder entonces bueno eso es lo que comentó paulo en sus primeros momentos después de que saliera eliminada patricia corcino por otro lado le pide maripili ayuda puesto que hizo una apuesta con el público de que se iba a depilar las nachas con cera si es que el público lo dejaba más tiempo dentro de la casa para esto maripili se ofreció ayudarle y bueno ahí comenta que maripili le va a depilar las nachas para cumplir el reto que había quedado este con su público para que vean que se cumple entonces supuestamente lo va a hacer hoy por la noche esperen al final del vídeo para ver si lo hizo o no vamos a ver qué más estuvo ocurriendo el día de hoy aquí tenemos otro otro poco de maripili y pues aquí maripili le estaba aconsejando a paulo que no hiciera nada de pierna porque el día de hoy tienen prueba de líder o sea ellos pensaban que iba a ser la prueba de líder jamás imaginaron que sería la de el primer finalista entonces por eso es que maripili le dice a paulo que este que que no hiciera pierna porque si le tocaba alguna prueba de correr obviamente no lo iba a poder hacer mientras tanto pues sabemos a maripili ella sí haciendo sus ejercicios de la parte superior del cuerpo vamos a ver qué más ocurrió acá tenemos a lupillo ribera platicando con melaza lo mejor le voy a llevar la calmada y era por llevarla suave y qué dios y pues aquí lupillo ribera habló con geraldín porque porque sabemos que tenía el día de ayer estaba esa pelea entre geraldín y a lesca y al parecer todo el cuarto está apoyando a lesca así como le escuchan por eso mismo es que lupillo dice que a lesca tiene la razón se encontró a geraldín platicó con ella y le dijo que se la llevara más tranquila que ya estaban a punto de llegar a la final como para que estuviera haciendo este tipo de cosas peleando discutiendo con los demás integrantes del cuarto que obviamente afecta en la convivencia entonces eso fue lo que le comentó ahí lupillo ribera geraldín como que dándole una advertencia de que ya no estuviera peleando con a lesca génesis sabemos que lupillo tiene preferencia de a lesca puesto que le gusta ya lo hemos visto en las galas ya lo hemos visto dentro de la casa entonces por eso llegamos a esa conclusión pero bueno ahí vemos cómo le da esa advertencia a geraldín más que nada para que el cuarto continúe unido y llegue a la final esto antes obviamente de que ocurriera la prueba del primer finalista esto estuvo ocurriendo durante el día como les comento vamos a ver qué más sucedió y es que aquí nos presentaron un avance de lo que fue la pelea entre geraldín y a lesca en donde básicamente a lesca corre a geraldín del cuarto puesto que entre la discusión geraldín le dice a lesca que ella no nunca ha confiado en ella en geraldín en a lesca y es cuando le responde a lesca pues entonces qué haces en el cuarto qué haces ahí si no confías en mí o no confías en nosotros posteriormente se ve geraldín llorando porque dice que tal cual le dijo que qué hacía en el cuarto si supuestamente este no confiaba en ellos entonces se hizo ahí un caos paulo trató de consolar a geraldín después de la pelea que tuvieron tan intensa ahí en la casa de los famosos ahí está geraldín ahí está lesca y pues ahí estuvo el confrontamiento que tuvieron una noche anterior la noche que se fue patricia y pues bueno geraldín terminó en lágrimas vamos a ver qué más ocurrió y bueno aquí muy bien Rome pone en su lugar a lesca puesto que lesca trata de darle a entender a Rome que ella siempre ha hablado bien de de Rome que por qué no la eligió como finalista un día anterior en la gala ah porque en la gala Nacho les preguntó le preguntó a Rome que quién serían sus seis finalistas en la casa de los famosos Rome dijo melaza patricia paulo lupillo maripilli y él y a lesca se hizo la ofendida diciendo que él siempre ella siempre defiende a Rome como para que no la incluyera en esa tabla de finalistas pero bueno dice a lesca que ya no es doble cara estaba hablando también acerca de geraldín y de todo lo que sucedió la noche anterior y dice que geraldín es la doble cara es la que juega doble e incluso dice a lesca que ella ha tratado de de alejarse un poco o de no comentar tanto de lo que pasa con Rome y maripilli en el cuarto agua para que no la tachen de traicionera y es donde le dice a Rome que ahí está cometiendo un error porque no es honesta porque ella siempre ha dicho que se tienen que guiar por sus sentimientos por sus valores por lo que sienten por lo que piensan y ella al callarse por tener esa armonía en el cuarto agua pues simplemente no está siendo honesta y es lo que ella tanto reclama pero bueno esta fue la discusión que tuvo el Rome con a lesca posteriormente se vino la gala y Nacho les dio la noticia de que ya era la hora de escoger al primer finalista esta noche uno de ustedes va a obtener pase directo a la gran final de la casa de los famosos cuarta y bueno ahí fue cuando les dio la noticia Lupillo fue el que menos soportó esto todos los demás muy emocionados pero vean la cara de Lupillo a Lupillo no le pareció nada agradable y vaya que tenía mucha razón porque la ganó Rome como pudimos ver pero bueno ese fue el inicio de la gala en donde anuncia y les muestra la prueba del bosque encantado posteriormente se llegó el día la hora de la prueba que terminó ganando Rome por eso es que no estaba nada contento Lupillo con esto porque sabe que pondría en desventaja a su cuarto y le estropearía el llegar todos juntos a la final si ganaba esta prueba alguien de tierra y pues bueno como podemos ver esta prueba la ganó Rodrigo Rome y pues obviamente Lupillo no es como que estuviera de acuerdo con esto por eso les digo que estaba vaya molesto porque sabía que había este riesgo y como sabemos este Lupillo siempre ha querido sacar a Rome incluso en la semana pasada dice que hasta le dijo a Dios que por favor sacara a Rome tanto así es la obsesión de sacarlo y ahora va a estar más frustrado puesto que Rome tiene ese boleto y no lo van a poder sacar después tenemos aquí a Rome dando gracias al público por esta gran oportunidad y pues bueno ahí tenemos a Rome con ese gran boleto del primer finalista los podemos ver celebrando en el gimnasio dándole gracias a todo el público por esto que acaba de suceder por otro lado Lupillo no estaba muy contento que digamos puesto que les digo si son cinco finalistas simplemente el cuarto agua ya no va a llegar completo que era el mayor deseo de Lupillo Rivera y bueno posteriormente como recuerden al inicio del video Pablo decía que se iba a rasurar las nachas con cera y justo el día de hoy lo va a hacer bueno más bien si lo hizo yo bajaba en esta eliminación yo me iba a depilar mis nachas y tengo que cumplir este y pues bueno ahí comenta que tiene que cumplir y justo ahí en las manos tiene este las los parches con cera y pues él está encantado porque va a poder cumplir esa apuesta entonces si lo hizo si se rasuró las nalgas con cera se las rasuró Maripilli pero vaya este lo que pasó fue que este lo que pasó fue que si se las va a rasurar pero lo censuraron entonces ya no lo vimos ya lo último que vimos fue al cuarto fuego aquí diciendo Rome que él está muy feliz obviamente por haber ganado ese boleto del primer finalista pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios ya de ahí todos están dormidos esto fue como que un breve resumen de lo que sucedió en la casa déjenme saber en los comentarios si les gustó para continuar realizándolos sino para ver otras opciones no olviden suscribirse dejar su like y compartir este video